No, consejero, respeta el casino. Hay mucha bronca, mucha angustia en la calle, en la gente. Estamos asistiendo a una de las devaluaciones más brutales incluso que la de después del 2001. Y la verdad que a mí me parece que hay algo mal si terminamos una sesión como si no pasara nada. Ninguno de los que está acá tiene hoy en sus manos hacer algo concreto. Pero por lo menos me parece que desde la política tenemos que poder expresar esa angustia que hoy siente un montón de gente. De hecho hoy muchos compañeros y compañeras decían, por lo menos andá y decíle algo a estos tipos. Andá y estos tipos que están sentados ahí con el celular, como este sujeto que cobra una fortuna por mes, no viene a las comisiones, se va a la mitad del tiempo y ahora está con el teléfono. Podés dejar de usar el teléfono porque hay un montón de gente que le está pasando mal a Rodrigo López. Diríjase la presidencia, consejero. No, no. La verdad que es indignante, es indignante profundamente. Digo, los compañeros decían, decíle algo a estos tipos porque no nos van a dejar país. Y ahora se van del recinto, bánquense los argumentos. Hicieron un show con los cuadernos la vez pasada, quédense. Eh, justifiquen el sueldo. Cobra 90 mil pesos por mes, Rodrigo López Molina. Y vení y da la cara, 90 lucas. La gente se está cagando de hambre, rata. Concejal. Vení a dar la cara, 90 lucas, cobrá. Concejal. Y esos zapatos que tenés viven tres familias, rata. Esta es la democracia. Esta es la democracia que propone un sector. Señor, me saca la palabra y yo pido que usted renuncie. Pido que usted renuncie ya. Voy a votar, impugnar su cargo y que renuncie. Sáqueme la palabra. Sáqueme la palabra, anímese. Bien, gracias. Entonces continúa. Esta es la democracia. Me lo apagaron. Voy a gritar. Esta es la democracia. Esta es la democracia que propone el PRO y que propone Cambiemos. Cuando hay argumentos que no les gustan, se paran y se van. Solo hay uno, dos, tres. Sí corresponde, porque estoy dando una opinión. Están destruyendo el país y no tienen la valentía de quedarse a debatir, de quedarse a discutir. Estoy dando argumentos, le estoy diciendo que no destruyan lo que costó tanto tiempo. Déjenme hablar. Ya estoy en el uso de la palabra. Y no hicimos en el uso de todos los concejales. Está desurrando al concejal. Es una vergüenza lo que están haciendo. Tienen que hablar. Con respeto. Se va a hablar con respeto como todos los concejales se dirigen entre sí. Con respeto al consejo y a los concejales. Diga lo que quiera, concejal. Diga lo que quiera, pero con respeto. Es que cuando estamos hablando, no escuchemos y no estemos con el teléfono. Y cuando lo interpelamos y cuando le pedimos explicaciones, porque son funcionarios públicos, cuando le decimos opiná, Roy López Molina, sobre lo que está pasando, no te escondas abajo, no responde nunca. A mí me parece bárbaro que su estrategia política sea no contestar. Que no me conteste a mí, que me ningunee. Porque se piensa que son dueños de los votos. Y no quiero ver el año que viene. Cuando no lo vote más nadie. Respondan. Si no quieren responder a esto, respondan a la gente. No van a poder salir a la calle porque están destruyendo el país. Entonces lo único que le pedimos es que se queden en el recinto y que den argumento. Porque si hoy no, después, sobre todo, todos los que están acá, dicen no, después la antipolítica, vienen por nosotros. Cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta a querer prender fuego a este lugar, yo voy a estar con la gente y con la nafta. Porque tienen que responder a lo que está pasando. Y si la política no da respuesta, entonces la gente se lleva puesta también la política. Entonces, como cuando se lleva puesta la política, los que pierden somos todos, pues las corporaciones siguen haciendo negocios. Lo que pedimos es que la gente que representa acá a la ciudadanía, que lo votaron, que se queden a trabajar, ni siquiera les decimos que respondan. Quédense a trabajar. Y cuando les decimos que cobran 90 lucas por mes y se van, se paran y se van como lo hicieron antes. Entonces, lo que decimos es, si van a destruir el país, quédense y den explicaciones, además de tuitear, como acá cada uno, vamos, no aflojemos. Además de eso, digan, ¿qué significa no aflojar? Vamos a aguantar, porque estamos haciendo un cambio cultural. Claro, ellos sí pueden aguantar. Obviamente que ustedes pueden aguantar. Los funcionarios de Cambiemos pueden aguantar. Las familias de los funcionarios de Cambiemos pueden aguantar. La gente que ellos ven todos los días, los amigos de la Bolsa de Comercio, pueden aguantar en pos de un supuesto cambio cultural. Porque tienen espalda, porque tienen recursos, porque mientras a todos se les disminuye el salario, a ellos les sube su ahorro en dólares, su plata afuera. Ahora, la mayoría del país no es así. Y lo que queremos representar a la mayoría, y no a la minoría, nos enojamos, insultamos. Podemos romper algún protocolo, pero algo tenemos que decir. Porque cada vez que en esa pizarrita, en esos numeritos, cambia, quiere decir que los que viven de un salario, que son la mayoría, los que hasta ayer les costaba 8 horas de trabajo, ahora les va a costar 20 horas de trabajo. O 40, o 50. Y se va a forzar y tampoco les va a llegar. Porque la meritocracia es mentira, porque es mentira que todo depende del esfuerzo nuestro, si nos tiran al bombo los que gobiernan. Si nos bajan el salario de esta forma brutal. Entonces un montón de gente le va a costar el doble, un montón de gente que quería poder estudiar, no va a poder estudiar. Porque se va a tener que ir a trabajar, con suerte se encuentra trabajo. Y la gente que encuentre trabajo va a tener un trabajo que no le gusta. Y va a trabajar 20.000 horas para no llegar a ningún lado. Entonces, eso significa cada numerito en esa pizarra por televisión. Y los responsables son su partido político, presidente. Y no son errores, y esto no le está pasando, no se le está escapando. Los mercados, y todo eso fue mismo de cómo reaccionan los mercados. Esto es lo que querían hacer. Y lo dijo uno de sus funcionarios, dijo Quintana, en Estados Unidos, cuando dijo, la única variable que viene bien, pero no lo podemos decir, es que estamos bajando el salario real. Lo dijeron ustedes, ante los empresarios que son para los que ustedes gobiernan, dijo, la única variable macroeconómica buena, es que pudimos bajar el salario real. ¿Qué significa bajar el salario real? Que los que vengan a invertir, nuestro trabajo les vale dos mangos. Y sus ganancias van a ser mucho más grandes. Entonces, no son errores. Esta es la política del gobierno. Entonces, lo que quería decir era eso. Hay un montón de gente afuera, incluso que los bosté a ustedes, los bosté a ustedes pensando que eran otra cosa, que hoy está angustiada, que hoy está mal, que no sabe qué va a pasar. Y otra vez en este país, volvemos a ver la misma historia. Y volvemos a ver la cola de los pobres boludos y boludas que van a tratar de comprar un dólar carísimo, y no son los que mueven el precio del dólar. Para ver cómo zafan lo poquito que tienen. Y eso lo hicieron ustedes. Entonces, lo que yo les quiero decir acá, es que den la cara. Que cuando decían en la campaña, contá conmigo, bueno, por lo menos digan, no, ¿a dónde lo vamos a ir a buscar cuando todo esto se vaya a la mierda? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? ¿A dónde lo va a ir a buscar ese pibito del barrio? Tres veces se lo pedí, consejero. Sí, lo voy a seguir diciendo. Bueno, tres veces lo pedí, consejero. ¿Dónde lo van a ir a buscar ese pibito del barrio cuando la mamá le diga, no te voy a poder dar más leche y vas a tener que tomar lo que hay? Porque la vaca, además de comer pasto, hay que darle medicamentos que son en dólares, y además comen cereales, que los producen ese 1% más rico al que sacaron las retenciones también. Entonces, los ricos tienen cada vez más, y los que tienen menos, tienen cada vez menos. Entonces, y con esto termino, presidente, lo que quería decirle, además de que se hagan cargo, de que vengan a laburar, de que no se hagan los cancheros, que si Rol López Molina no me quiere contestar a mí porque no valgo lo que él vale, ni lo que valen sus zapatos, que le conteste a la gente en algún momento. Lo bueno es que la gente se lo hace saber. Ya no me importa más lo que cambiemos. Lo que le quiero decir al resto de la fuerza de esta ciudad es que hagamos algo. Y no le entreguemos esta ciudad o esta provincia a esta manga de delincuentes. Concejal, está fuera de lugar lo que dice Concejal. Lo podemos hacer. Está fuera de lugar, Concejal. Ya termino. No, pero no importa que termine. Hable todo lo que quiera, pero no le falta el respeto a sus compañeros, Concejal. Estoy hablando en abstracto. Estoy hablando que las ideas neoliberales para mí son de delincuentes. El que es neoliberal, que sea lo que quiera. Entonces, lo que digo es, les pido a la fuerza que no son neoliberales, que hagamos todo lo posible, que depende de nosotros poder hacer algo para no seguir entregando. Ya perdimos gran parte de la patria. No perdamos lo poco que queda y no hagamos que este proyecto se consolide. Que Rosario, que Santa Fe, quede en manos de estos tipos va a ser que también a nivel nacional puedan seguir. Depende de nosotros y espero que la dirigencia política de esta ciudad esté a la altura de la angustia que hay afuerza. Que no nos pongamos a joder con que este contente más peronista, este menos peronista, este no sé qué, este hizo calvo. Pongámonos las pilas en serio. Estemos a la altura, juntémonos y echemos a patada a estos tipos. Gracias, Presidente.